¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Hoy tenemos un manga que tengo sentimientos encontrados, de verdad, me ha shockeado. En fin, tenemos Meidinavis de Panini Manga Tomo 1 por Akihito Tsukushi. El dibujo está muy bonito, o sea, son muy lindos, tan bonitos que hasta parecen chivis. No se dejen engañar, la historia es cruel, despiadada. No, 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 no. El mundo de Made in the Abyss es un poco extraño, porque los humanos viven alrededor de un hoyo en donde, pues, básicamente se le llama el abismo, ¿verdad? Y lo que hacen los humanos en el abismo es bajar. Hay diferentes niveles, claro está. Son como arqueólogos que bajan y, pues, sacan cosas para ver qué hay ahí, si hay más tecnología, porque encuentran muchos avances tecnológicos. ¿Por qué? No lo sabemos aún en el Tomo 1. Hay algo muy interesante aquí. En el nivel 1, o sea, el abismo es cosa seria, o sea, de verdad, estos dibujos engañan a la mente. Esto no es para niños, señores, no. En el primer nivel te mareas, ¿no? Y, pues, hay todo bien, ahí vamos. Segundo nivel y ya empiezas a sentirte más mal y empiezas a vomitar. Tercer nivel te empieza a sangrar así los oídos, ¿no? Cuarto nivel los ojos, quinto nivel todo tu cuerpo y abajo ya valiste gorro, ¿no? Nunca se sabe cuánto hay hasta allá abajo, nunca se sabe cuánto faltaría para el fondo. Los humanos viven aquí y, pues, el abismo es todo hasta abajo. Tenemos a Rico. Básicamente es una chica que vive en un orfanato con otros niños, un mundo en donde vemos puros niños. Casi no se ven adultos y, bueno, los adultos que se ven tienen como una parte importante dentro de la historia, pero no son los personajes principales, les dan clases para bajar al abismo. Cuando ella baja a uno de los niveles del abismo, casi la matan, pero lo salva este pequeño de aquí. Este niño de aquí salva a esta niña con su poder de la mano que es como un Kamehameha, básicamente, pero es que no es un humano, es un robot. Y, pues, ahí empieza toda la aventura en donde se hacen amigos y la niña se lo lleva al orfanato. El robot tiene todo, o sea, es como un ser humano. Lo hacen pasar por un estudiante más. Le dicen, no, pues, es que toda mi familia murió y, pues, yo estoy solo y dejen de entrar al orfanato. Total, le dicen que sí y se queda ahí con los niños. Pero, eventualmente, cuando va avanzando la historia, te dicen que Rico es especial. ¿Por qué? Porque su mamá es una silbato blanco. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferentes tipos de colores de silbatos. El más pro, así, de los pros en donde ya puedes bajar a todo el abismo y colarte en el inframundo. Ya eres silbato blanco. Su mamá es silbato blanco. Lleva el silbato blanco a la superficie. Como que te dan a entender que la mamá murió. Ella, al recibir el silbato de su mamá, dice, tengo que bajar. Porque, además, ve una nota que le dice, te espero en el inframundo, una cosa así. Y, entonces, el robotsito dice, órale, va, te acompaño. Y, juntos, escapan del orfanato y empiezan su aventura para buscar a la mamá de Rico. En los escenarios tienen mucho detalle, pero están dibujados muy raro porque son muy realistas. O sea, es como un tipo de, es un diseño de manga diferente para los personajes que tienen. Entonces, hay un contraste entre un personaje dibujado tierno y chibi contra un escenario más tipo como medievalón. Y, sin embargo, los personajes son súper tiernos. Entonces, ese contraste está muy interesante con este manga, ¿no? Pero está muy, muy bien explicado. Al final de cada capítulo viene la explicación de algo. Ya sea plantas, flores, animales que se encuentran ahí, artefactos que se encuentran ahí. Explican cosas interesantes que te hacen meterte todavía más en este mundo fantástico de Made in Avis. Muy bonito, muy contrastante. Te hace como tener sentimientos encontrados de decir, está muy bonito, pero qué mala onda, ¿por qué hacen esto? Les recomiendo mucho que lo lean. Está muy, muy bien escrito, muy bien dibujado. Made in Avis, tomo número uno. Akihito Tsukushi, Panini Manga. Yo soy Ale, de Juegos Juguetes y Coleccionables. Estamos en Mangas y Más. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!